956 aspirantes a policías nacionales se graduaron este viernes en el Estadio Jocay en Manta. Ellos se prepararon en la Escuela del Aromo y finalmente empezarán a trabajar dando seguridad. Se informó que serán distribuidos en todos los cantones de Manaví. 48 servidores policiales. Pedernales, 47 servidores policiales. Sucre, 44 servidores policiales. 24 de mayo, 48 servidores policiales. Rocafuerte, 36 servidores policiales. Belira de Junín, 46 servidores policiales. Paján, 23. Pichincha, 23. Puerto Viejo, 150.000 servidores policiales. El Cantón Manta, 260 servidores policiales. El alcalde Agustín Intriago dijo que los nuevos uniformados llegarán a reforzar el trabajo que hace la policía en un momento en que los índices de violencia se han incrementado. Hoy estamos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles. Sin duda alguna, la violencia, la inseguridad, la delincuencia, el mal, no vamos a negar que ha ganado terreno en algunas áreas de nuestra sociedad. Los más de 900 policías empiezan sus funciones desde este sábado en diferentes unidades policiales de la provincia.